Más de 200.000 alumnos españoles se están enfrentando a la prueba de acceso a la universidad. Lo que antiguamente se llamaba selectividad ahora se llama EBAU y construiste en un examen imprescindible para acceder a los grados y carreras de los centros universitarios españoles. Pero ¿cómo se calcula esta nota? Esta nota se calcula en un 60% con el expediente de bachillerato, es decir, del primer curso y del segundo curso de bachillerato, se hace una media y esto es el 60% de la nota final del acceso a la universidad. El otro 40%, sin embargo, es los exámenes oficiales que se realizan en una convocatoria ordinaria durante este mes de junio. Con lo cual, con la media del examen de la EBAU, propiamente dicho, que es el 40%, más el 60% del expediente de bachillerato, tendremos la nota, que es la nota de corte con la que se podrán acceder a los grados universitarios. Cabe destacar que para acceder a los grados universitarios se tiene que tener mínimo un 5. Sin embargo, los criterios de corrección han sido rebajados este año y el año pasado se logró un récord de aprobados en esta prueba con un 94% de los examinados que estuvieron aprobados. Con lo cual, desde MundoTV les deseamos mucha suerte a todos estos cientos de miles de alumnos que están tratando de acceder a la universidad y les deseamos que obtengan la nota de corte deseada para la carrera universitaria que quieran desempeñar.